En el Paseo de la Merced de la Ciudad de Machala, la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión abrió una carpa de atención al público, en la cual se estuvieron recetando denuncias de la colectividad acerca del quehacer de los funcionarios públicos, donde acudieron las personas interesadas en obtener información con respecto al accionar de la CNTG. Francisco Quintanilla, representante de la CNTG, fue quien atendió a los viadantes el martes 24 de abril, desde la mañana hasta las 17 horas y este miércoles 25 de abril. Uno de los motivos es para dar información y aceptar denuncias de la ciudadanía. Nosotros tenemos la sede en la ciudad de Cuenca y es regional la competencia que tiene la Secretaría de Transparencia. Que abarca la provincia de Loro, Morona, Santiago, Loja, Zamora, Chinchipe y El Cañar, conjuntamente con la SOI. El día de hoy vamos a estar aquí en la ciudad de Machala, el día de mañana vamos a estar en Guaquillas. Se han planificado diferentes itinerarios a nivel regional. Próximamente volveremos a estar aquí. Hay algunas formas de presentar las denuncias. Una de las formas es mediante la página web de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión. Otro mecanismo es mediante la vía telefónica, con el número 1-800-YA-BASTA. Una vez ingresada la denuncia, se califica de competencia o no. Usted entenderá que nosotros tenemos competencia solo sobre los actos del Ejecutivo. No tenemos competencia en los otros poderes del Estado, pero se puede direccionar a la ciudadanía que tenga problemas con otras entidades del Estado. La acogida es buena. Realmente la Secretaría de Transparencia está haciendo una gestión muy buena, muy transparente, como su nombre lo indica. Tenemos una buena acogida a nivel regional. Estamos donde otras entidades deberían estar, porque realmente no llegan con sus fines. Gracias. 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 Gracias.